Dominguez García Alberto Daniel, Grupo 654, Obra de Teatro Darwin y el Canto de los Canarios Ciegos Charles Darwin Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. El libro de Darwin, El origen de las especies, expone sus ideas acerca de la evolución y selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. El viaje de Vigo Específicamente en los años 1831 a 1836, Darwin fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Vigo, donde hizo paradas en el sur de África, Sudamérica, Australia y las Islas Galápagos. En cada parada Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y reflexionar acerca de las experiencias buenas o malas que vivió durante su viaje. Comandante Fitzroy El comandante Fitzroy, sin duda alguna, fue muy relevante en este viaje del Vigo. En la obra podemos observar cómo él y Darwin tienen una plática sobre el origen de la humanidad, donde ocurre un choque de ideales, pues el comandante estaba convencido en el orden natural de las cosas, llevándolos a una discusión que le pudo haber costado su extorsión en el barco a Darwin. La expedición por Brasil Su paso por Brasil no fue del todo alentadora en cuestión de descubrimientos. La esclavitud brasileña impactó mucho a Darwin. Incluso en sus anotaciones, hizo diversos comentarios y observaciones acerca de la crueldad de esa práctica. Isla Galápagos En el Vigo exploró las islas durante cinco semanas y solo cuatro islas fueron visitadas. San Cristóbal, Isabela, San Salvador y Floriana. En la obra, Darwin dice que las tortugas de la isla Galápagos son diferentes a las de otras islas, pensando que tal vez podría ser debido al tipo de alimento que consume. Mencionando que la naturaleza selecciona a los seres que mejor se adapten al ambiente y los más fuertes derrotan a los más débiles por la supervivencia. Pinzones y canarios ciegos Durante su viaje en el Vigo, Darwin fue testigo de varios hechos que lo afectaron en un futuro. Es como observamos en la obra que los canarios ciegos le causan alucinaciones, dolores y crisis a Darwin, pues su canto se le aparentaba al lamento de los esclavos. El comandante Fitzroy durante una charla se cuenta que muchos de los creadores de pájaros tienen un gusto musical muy refinado. Donde es por eso que llegan a sus canarios, pues así cantan mucho mejor. Charles Darwin descubrió a estos pintones en las islas Galápagos durante su viaje en el Vigo. Mencionaba que las diferencias más importantes entre las especies se encuentran en el tamaño y forma del pico. Los distintos tipos del pico están plenamente adaptados a las diferentes fuentes de alimento. Todos los pinzones son de color negro o marrón. Su comportamiento es diferente y tienen diversos tipos de cantos. Lapas marinas A lo largo de la obra, mientras Darwin le contaba a su esposa todo sobre su viaje en el Vigo, su esposa ve a las lapas y le pregunta a Darwin qué eran. Mientras ella observaba en el microscopio, Charles le explica que la Artovalanus es la lapa marina más pequeña del mundo. Darwin pensaba que parecían estar infestadas de parásitos pequeños, pero realmente eran lapas machos. Descubre que tienen una cabeza minúscula, pene, bolsa escrotal, casi invisible y una única apertura que sirve como boca llana. Donde ahora bien, con la lapa hembra nos dice que es mucho más grande que el macho. La esposa Emma acerca a las lapas macho a la hembra, visualizando que estas no tienen ojos, pero la presencia de la hembra excita a los machos. Estos mismos entran en el cuerpo de la hembra y se quedan inmóviles por el resto de sus vidas, como parásitos en el cuerpo de la hembra. Ahora bien, Darwin le indica a Emma que trata de acercar a otra lapa macho y ella observa que este es repelido por los otros machos y la misma hembra. Donde al no estar, este morirá, siendo un claro ejemplo de la selección natural de las especies. Emma habla con él y lo hace entender que descubrió la causa de la transmutación de los seres vivos. Charles recapacita después de pensar que no había logrado mucho con su viaje del Beagle, llamando a su descubrimiento teoría de la evolución de las especies. Ancestro común y racismo Darwin había encontrado tanta crueldad en la esclavitud y el racismo que se vivía en ese entonces. De hecho, él mismo es testigo de cómo en su misma embarcación castigan a un marinero a latigazos. Charles le cuenta a su esposa sobre la vez que con Mr. Hunter miran cómo un esclavo que había sido cegado se cortó la lengua. Su desesperación con estas situaciones acontecidas lo hacen ver que todos provenimos de un antesco común, diciendo que la raza blanca y ninguna otra es suprema a las demás. Teoría de Wallace y publicación de sus teorías Wallace le escribe una carta a leer a Darwin sobre su teoría de la tendencia de las variedades a desviarse indefinidamente del tipo original, para que si Charles consideraba que era importante la mandar a publicar. Darwin al recibir la carta se preocupa por el temor de que se le considere por plagio de ideas, pero su esposa Emma le recomienda enviar tanto la teoría de Wallace como la de él, para que tengan un reconocimiento por igual. Pero inicialmente la real sociedad Liliana de ciencia desafortunadamente rechaza sus teorías que no las consideraba muy importantes. Emma Darwin Es importante destacar el apoyo, sabiduría, conocimiento y más cosas que Emma siempre le brindó a su esposo Charles Darwin. Después en la obra observamos como ella siempre está al pendiente de él, tratamos como lo escuchó, lo motivó y ayudó siempre, hasta en su elaboración y publicación de su teoría, siendo muy fundamental para los logros de Darwin. Gracias. 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 Gracias.